buenos días pequeños y listos el final le hizo como pueden ver me corté el pelo ayer ayer me corté el pelo como se va cambiando hoy jugamos fine nathan freddy usn o snap usn no sé cómo hay que llamarlo fine nathan freddy sus o snap no sé verdad estamos en el bueno ya lo dije igual podría jugar esto en directo pero aún no se conocen directos ya bueno a ver a ver podríamos jugar en el modo 1 pero eso lo hacen sólo los idiotas lópez en el modo 5 pero igual lo mismo y entonces jugamos con el modo 20 no sé si lleguemos a las 6 a m con el modo 20 intentemos lo ahorita he traído algo de sobra nada aquí vamos a ver vale ahora sí vamos tiramos las puertas por si acaso voy a llevarlo un boy yo te estoy viendo no no gracias de verdad soy chica vale papel como siempre matándome papel es el que no me maten de nada por al menos no grito el papel papel es el que más me maten fine nathan freddy vamos durante se dan riéndose de mí ahora vale vamos de nuevo vamos 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 allá cerramos las puertas soy chica soy chica me salve me salve me salve ansia ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡A ver si quieres estar malo conmigo! ¿Qué te he hecho para que me saltes a escribir? Vale, última oportunidad, si no, desactiva Puppet, lo voy a desactivar, si me matan otra vez Puppet, lo desactivo, lo desactivo, ya, lo primer, ni dejan ni cerrar las puertas, ¿Ya se fue? Sí, ya se fue, hola Ballon Boy ¡No! ¡Qué te quiero, chica! ¡Puppete la máscara! ¡Uy! Bueno, por lo menos no fue papel No fue papel, así que no lo desactivaré a papel Pero sí a Ballon Boy ¡Ah, no! ¡Me peguen el dedo! Vale, ¿Ustedes qué dicen? ¿Desactivo a Ballon Boy del Fagin' Night and Freddy's 4? ¿Sí o no? Creo que aún nos dicen sí por aquí Oh no, mejor no, no, no Aunque tenga cara de payaso, no lo desactivaré Voy a comandar mi Charmin del peluche con el Chaser que tengo aquí, que soy fan del Pokémon Vale Fredbear Fredbear Oh Golden Freddy Me tienes hasta las baterías Por lo menos no me asusto Por lo menos no me asusto Pero se ha ganado una desactivación Ahora es que ríe Fredbear Bueno, sé que se llama Golden Freddy A mí me gusta llamarlo Fredbear Ahora es que se ríe Fredbear Toma Fredbear Es un buen para Fredbear No, para ustedes Erizos Vale, vamos allá Au 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 Me ponte la máscara Que no tengo monedas De clasheo Ay, Balloon Boy No, también te caño Te ganaste una desactivación Balloon Boy No es cierto Pero te ganaste una desactivación No, no, no No me venga yo a llorar Balloon Boy No Me venga yo a llorar Balloon Boy No, no, no me venga yo a llorar Toma Balloon Boy Por, 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 por idiota Por idiota Por cabrón Allá Lo primero que hago es cerrar estas puertas Recién me pillan monedas Pero que no tengo Ay, estoy bon Ay Le voy a recortarme en la máscara Por al menos ahora, papi, no me está asustando Pabet Ahora Pabet, si no es buena persona Crece, papi, para no asustarme Para menos no fui de dos Aquí a desactivo No, a mejor no desactiva a nadie Ya Siete El Freddy del Finding Dan Freddy Seis Me pide monedas Lo desactivo Lo desactivo Que no tenga cero monedas Y bueno Que está pendiente Con Toy Freddy Porque anda jugando Igual Soy Nientan Freddy Qué cosa más rara Ya Ponte la máscara Vale por al menos Tienes Tu chica Sí Nosotros lo clasheamos Porque después no anda Anda jodiendo No No, papi Papi Ya ven ¿Por qué tú si me estás soca de la batería? Papi No, 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 no Te desactivo, papi Ya me estoy echando Pensé que eras Una persona ahora Pero no Te ganaste la desactivación Te ganaste la desactivación, papi Te ganaste una desactivación, papi No, papi Ya Tres eliminados Tres eliminados Fredbear Parece Ballonboy del frente a Freddy 4 Y papi Desactivados Pa'l carajo los mandé Pa'l carajo los mandé Vale cerramos las puertas Soy chica Estoy Si, ya estoy Bueno Nos clasheamos a este Para que no Fuera Anuncios Tontos De YouTube ¿Qué me mirai? Bonnie Bueno No se puede decir Que tan fácil Esa tontera ¿No? O sea No Fentafree Es el mejor juego de terror Que he jugado Pero igual es complicado Este ¿Quién quieren que haga? Ay, que se me cae el celular Y abramos las puertas Hoy no viene nadie No tuve que abrir la boca Estoy Bonnie, ¿cierto? Si, estoy Bonnie Fuera Uy No, 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 no Estoy Bonnie No, Dios 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 Vamos de nuevo 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 Vamos allá fuera 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 no ya está pidiendo monedas ya no tengan una activación freddy freddy que no corre el nombre lo voy a llamar clas y clasico nomás la activación por pedir monedas cuando nosotros no tenemos dónde está aquí está ya vamos ya sacamos esto uy 3 fueron ahora recojo por favor de la máscara fuera es lo que le echamos para que nos dejen par me pregunto para dónde entran los Toysi qué dónde entran los Toysi he cerrado las puertas fuera fuera no deja ver las cámaras pero fue no 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 vamos mal vamos mal vamos mal no 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 hasta luego me asustan dejame olvidar hasta acá espero que les haya gustado déjame un like suscribirse activar la campina para no perderse nada y seguirme en tiktok instagram y facebook no en el siguiente vídeo chao no 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 ni ni